Minuto RPT Bienvenidos a Minuto RPT Los artistas Misael Martínez y John Peñalosa realizarán por su cuenta el mantenimiento a la silla de Homedista Estamos esperando solamente la autorización de la alcaldía para el retiro de la escultura unos 4 o 5 días mientras se hace la restauración respectiva Familiares de un hombre asesinado con arma blanca en el sector de Rafael Escalona exigen justicia Claro porque nos mataron injustamente está festejando su cumpleaños, feliz y bacano Docentes de Valledupar realizaron una protesta la mañana de este martes exigiendo nuevamente el pago del mes de diciembre Un salario que por derecho y por ley le corresponde a nuestros docentes y que hoy el ministerio niega ese pago Valledupar Fútbol Club viajará a la madrugada de este miércoles para enfrentar al Barranquilla en doble partido amistoso Si le puedo garantizar es que aquí hay trabajo, hay disminuye, hay mucho compromiso Esto fue Minuto RPT Minuto RPT